Hola, ¿qué tal? Soy Giovanni Cárdenas Eccar y estos son los titulares de las noticias deportivas de Enfoque. Argentina-Brasil en la eliminatoria a Catar. Se jugará el 5 de septiembre en Sao Paulo. Nuevamente se enfrentan después de la final de la Copa América este año. Desde España dicen que el Barcelona haría una nueva oferta por Messi. Cuando todo parece indicar que el Paris Saint-Germain es el futuro del argentino, ahora surgen versiones que dicen que el Barça estudia una propuesta para retener al astro argentino. Buen debut de Miguelito Borja en el Brasileirao. Le ganó con el gremio su nuevo equipo. Dos goles a uno al Chapecoense. Goles de Alisson y Miguel Borja anotó de penal. Debut de gol con penal de Miguel Borja. Selección colombiana de mayores con Reinaldo Rueda se reúne en Bogotá. Será el primer morfociclo, es decir, la idea de lo que juega el seleccionado colombiano con jugadores locales. Jonathan Murillo, uno de los nuevos, manifestó, primero debemos mirar y aprender la idea del juego del profe Reinaldo Rueda. Vea la ampliación de estas y otras noticias en www.enfoquenau.com y en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!